Gracias por ver el video. Tercera carrera, Premio Tranquilo. Última ubicación para el número 6, Alma Mater. Trata de hacer la delantera del 4, Shin Yulina. Estirar un cuerpo de ventaja a la silla dentro. El número 1, Damisela Blue. Cuerpo y medio por fuera, corre el 9, reservada. Medio cuerpo adentro, el 5, Idrina. Cuerpo y cuarto abierta, el 7, Old Time. Medio cuerpo por dentro, el 3, History Magic. A la cabeza por fuera, corre el número 8, Trocinia. Cierra marcha, el 6, Alma Mater. Entre los últimos 620, adentro el 1, Damisela Blue. Tres cuartos de cuerpo de ventaja. La sigue por fuera, el 4, Shin Yulina. Dos cuerpos abiertos, corre el 7, Old Time. Cuerpo y medio por dentro, viene con el 5, Idrina. La cabeza abierta, el 9, reservada. Los últimos 420. Comienzan a volcar el codo desde la tercera. Hacen su ingreso a la recta final, el 1, Damisela Blue. Adelante, cuerpo de ventaja, la sigue por fuera, Old Time. Tercera ubicación abierta, viene con el 9, reservada. Los últimos 150 metros, el 1, Damisela Blue. Cuerpo y medio, la sigue por fuera, el 7, Old Time. De los últimos 70 metros, el 1, Damisela Blue. La defensa de Stubb, Barquisimesto, gana la tercera. Y cruzaron el disco. La defensa de Stubb, Barquisimesto, gana la tercera. La defensa de Stubb, Barquisimesto, gana la tercera.